Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de opinión. Bienvenidos a Tecosetes. El cambio, el vídeo del famoso cambio de Negredo, todavía sigue dando vueltas en mi cabeza. La imagen tan bochornosa mostrada al mundo daña y mucho a una entidad que está a unos días de cumplir 97 años de historia. Una imagen que se ha convertido en el fiel reflejo de la situación actual por la que está atravesando el Valencia Club de Fútbol. El esperpento fue indescriptible y por no entrar en más detalles, que a mí me siguen doliendo, simplemente diré que fue la enésima muestra de que a Gary Neville le viene muy, pero que muy grande, el traje de entrenador blanquinegro. Ojalá en el futuro esté preparado para coger a un toro como este por los cuernos, pero hoy en día no lo está y los valencianistas lamentablemente lo están padeciendo. Ahora bien, señalar al preparador inglés como el principal responsable de la mela temporada sería absurdo. Son tantas las circunstancias que han llevado al Valencia a deambular por la zona media de la tabla que necesitaría mucho más tiempo para explicarlas. Empezando por los jugadores. Muchos de los futbolistas no son conscientes todavía de lo que significa defender la camiseta con el murciélago en el escudo. Las risas durante la sustitución de Marras los delatan. Pero lo peor de todo es que en este Valencia nos hemos acostumbrado a que siempre ocurra de todo y nunca pase nada. Que nadie en la institución haya sido capaz de poner los puntos sobre las IES a esos dos o tres que se partían la caja mientras Neville se desesperaba, vuelve a dejar patente que el desgobierno que existe en este club es casi insostenible. Y es ahí donde sí radica el principal de los problemas. Que el dueño de la entidad siga viviendo esta crisis a 12.000 kilómetros de distancia, creo que le impide ver la realidad de la situación. Y mientras Peter Lim sigue en Singapur, la presidenta Leijun aparece y desaparece debido a sus demás obligaciones profesionales. Sin asumir las riendas, sin coger al toro por los cuernos. Porque cuando las cosas no van bien es cuando más hay que estar, cuando más hay que arrimar el hombro en busca de soluciones. Y el Valencia, este Valencia, las necesita. Y las necesita ya. Te cosetes. Y el Valencia, 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 el Valencia,